ETA lo ha condenado a muerte. Es concejal por el Partido Popular en Yodio, Álava. El pasado verano los Abascal sufrieron una amarga experiencia. Sus caballos amanecieron un día pintados con insultos y siglas de ETA. En algunas asambleas, pues, desde luego sí que hemos tenido confrontaciones dialécticas. Bueno, ellos normalmente, más que dialéctica, lo que hacen son prácticas mafiosas porque se dedican a amedrentar e intentar que se vote a mano alzada, ¿no? Pero nunca hemos tenido ningún enfrentamiento, entre otras cosas, porque en clase no iban con capucha. Sin embargo, pues mi vida a algunos no vale nada. Y la libertad de ese pueblo del que formo parte vale mucho. Más allá de partidos, más allá de siglas, hemos elegido juntos los españoles que amamos a nuestra patria y a nuestra libertad y que respetamos las leyes y la convivencia. No van a pasar por encima de nosotros. ¡Viva España!